Amistad Que bella palabra Amistad Es un buen sentimiento Que nace donde quiera En cualquier parte o lugar Que no respeta sexo Mi posición social Y muchos conocidos En tu vida es deber Pero pocos amigos Llegarás a tener Prefiero tener Pocos Pero buenos amigos Porque las cosas buenas Nunca hay en cantidad Prefiero tener Pocos Pero buenos amigos Mi agenda está muy grande Y ocupa Poco lugar Amigo es Amigo es Diferente Nunca habla por detrás Si llegas a encontrarlo Trata de retenerme Que eso es solo molido Difícil De encontrar Pocos Prefiero tener Pocos Pero buenos amigos Porque las cosas buenas Nunca hay en cantidad Prefiero tener Pocos Pero buenos amigos Porque las cosas buenas Mi agenda está muy grande Y ocupa Poco lugar Prefiero tener Pocos Pero buenos amigos Porque las cosas buenas Nunca hay en cantidad Donde te encuentras Donde te encuentras Ahora Me hacen falta Tus consejos Siempre estuviste A mi lado Sin importarte El cansancio Siempre Siempre estuviste A mi lado Hoy Tu ausencia La he notado Siempre Siempre supe Valorarte Solo que no Imaginaba Que tu fueras Que tu fueras A dejarme Sin tu presencia A mi abierto Donde te encuentras Donde te encuentras Yo sé que estás Allá arriba Allá arriba Como una estrella En el cielo Y desde Y desde ahí Tú me cuidas Y desde ahí Y desde ahí Y desde ahí Tu andar Tu andar Y tu pelo blanco Todos tus sabios Consejos Para evitar Para evitar Mis fracasos Yo les digo A mis amigos Que me escuchen Un momento Si tienen esa gran dicha No se vean No se vean En este espejo Siempre supe Valorarte Solo que no No imaginabas No imaginabas Que tu fueras A dejarme Sin tu presencia Mi viejo Donde te encuentras Hoy Yo sé que estás Allá arriba Como una estrella Como una estrella En el cielo Y desde ahí Tú me cuidas Donde te encuentras Mi viejo Estoy de pronto aquí En un cajón oscuro Me alumbran cuatro sitios Oigo gente Murmurar Hablar Decir Qué joven era Qué bueno era Y sigo aquí Y así pasé La noche Mil cosas Yo escuché Cómo es posible Que ahora Se haya ido Si apenas Con él yo platiqué Él siempre Él siempre Fue el primero Él siempre Fue el mejor Cómo es posible Que ahora Se haya ido Tan buen amigo Me digo yo Dame otra oportunidad Querida amiga Parca No me lleves Ahora por favor Dame otra oportunidad Como siempre Las tuve Y no las quise Aprovechar De pronto en una iglesia Un padre Da un sermón Perdóname Señor Te haya olvidado Sé que eres la verdad Sé que eres la verdad Pero estuve ocupado Mis hijos y mi hogar El juego El juego Y el trabajo Y todo aquello Que tuve que terminar Dame otra oportunidad Prometo ser más bueno Más humano Más sincero No volverme a equivocar Dame otra oportunidad Prometo Dios Búscate hoy Sé que eres la verdad De pronto por la calle A un panteón ya llegué De pronto llora gente Grita gente No te vayas No te vayas Por favor Yo intento contestarle Y nadie escucha ya Me meten a una fosa Que hay oscura Te digo yo Dame otra oportunidad Querida amiga Aparta No me lleves Ahora por favor Dame otra oportunidad Prometo ser más bueno Más humano Más sincero Y no volverme a equivocar Dame otra oportunidad Prometo Dios buscarte hoy, sé que eres la verdad de nuestra oportunidad Como siempre las tuve y no las quise aprovechar Gracias por ver el video 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 Yo solo Tengo uno Gracias por ver el video Preguntas Hace mucho Mucho Queremos Lo Muchos Lo Yo sé que todos Para este mundo María Y María Y Y José José Y 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 Ya no descalzos de sus pies, María y José, donde quiera se les ve, María y José, ya no descalzos de sus pies. Saben que estoy luchando por cinco razones, es por mi pequeñito y cuatro mujeres. Una que es mi esposa, y tres granuditas, tres granuditas, y yo un varón, me ven luchando de sol a sol, sin importarme si llueve o no. Si hace frío o hace calor, siempre lo hago con mucho amor. Cinco motivos por qué vivir, cinco motivos por qué luchar, cinco motivos me puso Dios para existir. Cachos me dicen que por qué. Trabajas tanto. Y les contesto así, con este canto. Por esa que es mi esposa, y tres granuditas, y yo un varón. Sí, con este canto. Sí, con este canto. Trabajas tanto. Cinco motivos por qué luchar, cinco motivos me puso Dios para existir. Cinco motivos por qué vivir, cinco motivos por qué luchar, cinco motivos me puso Dios. Dios nos ha faltado aquí una entera libertad para hacer el bien o el mal. Lo que queramos hacer y nos da a caracol también una cualidad. La que hay que aprovechar pues para eso no la das. Más no, no basta solo rezar para poder alcanzar todas las metas. No, debemos también luchar pues para poder triunfar. No, no basta solo rezar. No, no basta solo rezar. No, no basta solo rezar para poder alcanzar todas las metas. No, no basta solo rezar. 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 Oye papá. Oye papá, ya tengo días sin mirarte. Tengo ganas ya de hablarte sin llegarte a molestar. Oye papá. Yo no entiendo tus problemas. Yo no entiendo de tus penas. Solo quiero platicar. Yo no entiendo de tus penas. Yo no entiendo de tus penas. Solo quiero platicar. Yo no entiendo de tus penas. Yo no entiendo por qué sufres. Yo no entiendo por qué riñes. Ni tus peleas con mamá. 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 un pan contigo que sabes hombre de un borracho si no has bebido jamás un vino que llanto lloras si no has perdido a un ser querido que sabes tu de sufrimientos si en tu vida todo lo has tenido por eso hermano por eso hablas sin entender por eso juzgas y hasta castigas a otro ser pero el destino te ve enseñando a obedecer tendrás tu hambre serás borracho perderás ser perderas ser perderas por eso hermano por eso no 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 pero por eso te dije Yo aquel día Que en este mundo hay sufrimientos Y yo alegría Y a cada paso de tu camino Vas cosechando Lo que en tu tierra, lo que en tu vida Tú vas sembrando Por eso, hermana, por eso hablas Sin entender Por eso juzgas y hasta castigas A otro ser Pero el destino te ve enseñando A obedecer Tendrás tu hambre, serás borracho Perderás un ser La, 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 la La, 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 la La, 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 la la Encontré un hombre En mi camino Cruel A él golpeó El destino Tenía su cara Trista y cansada Tal vez un poco Avergonzada Pidiendo en la calle Él se encontraba Por diosero Le llaman señores Porque pide Un pedazo De paz Por diosero Le llaman a el hombre Que en su vida No supo triunfar No supo triunfar No supo triunfar Ayudé al hombre De mi camino Y me puse yo a pensar ¿Quién me asegura Que un día Que un día No acaben mis días Igual Por diosero Le llaman señores Porque pide Porque pide Un pedazo De paz Por diosero Por diosero Le llaman a el hombre Que en su vida No supo triunfar Por diosero Le llaman señores Porque pide Un pedazo De paz Por diosero Le llaman a el hombre Que en su vida Que en su vida No supo triunfar Le llaman a el hombre Que en su vida No supo triunfar No supo triunfar Fue un pobre a comprar un pedazo de pan Y de pronto al llegar no lo pudo pagar Y empezó a mendigar si le podrían prestar Si alguien podría ayudar a comprar ese pan Pero todos cerraron sus puertas y nadie escuchó Sus pregarias Y el pobrecito acabó sin poder realizar Sus hazañas, quién eres, cuánto vales Le dijeron por ahí Si quieres potrecer este que responda alguien por ti Fue un pobre a pedir un pedazo de pan Y de pronto al llegar no se lo quisieron dar Y empezó a mendigar si le podrían prestar Si alguien podría ayudar a conseguir ese pan Pero todos cerraron sus puertas y nadie escuchó Sus pregarias Y el pobrecito acabó sin poder realizar Sus hazañas, quién eres, cuánto vales Le dijeron por ahí Si quieres que te preste Que responda alguien por ti Quién eres, cuánto vales Le dijeron por ahí Si quieres que te preste Si quieres que te preste Que responda alguien por ti Si quieres que te preste Amigo 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 ¿Por qué estás triste? ¿Estás dolido? ¿O tal vez enamorado? Estoy celoso Estoy celoso Te lo confieso Porque presiento Que aún la amas No me interesa Ya lo ha pasado Yo solo al verte Sé muy bien que estás sufriendo Si te contara Cuánto la amo Pero presiento Que ahora ya la estoy perdiendo Los dos sabemos Que la perdimos A los dos tontos Nos engañó Vamos amigo Ahora brindemos Que hoy olvidarla Sea lo mejor Querido amigo Quiero que sepas Pero ella nunca Fue sincera Te lo digo Si te contara Cuánto he sufrido Cuánto he sufrido Al no tenerla Aquí conmigo Los dos sabemos Que la perdimos A los dos tontos Nos engañó Vamos amigo Vamos amigo Y ahora brindemos Que ahora brindemos Que hoy olvidarla Sea lo mejor Los dos sabemos Los dos sabemos Que la perdimos A los dos tontos Nos engañó Vamos amigo Y ahora brindemos Y ahora brindemos Y ahora brindemos Les quiero decir Que yo quiero vivir Yo les quiero hablar Que yo quiero existir Yo los oigo reñir Dicen, dicen que es por mí Yo Ya no quiero oír Que se equivocaron Que se equivocaron Que debo morir Que soy el culpable De su malestar Que debo morir Que debo morirme Que no debo estar Que fuiste violada Que fue sin pensar Que esta vida nueva No debe llegar No debe llegar Y yo Les quiero pedir Que me den permiso De sobrevivir Yo Yo Los oigo reñir Todo es por mi culpa Todo es por mi culpa Por estar yo aquí Dios puso los medios Para yo existir No, no me asesines Por ser Dejarme 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 Déjame vivir Poco a poco Poco a poco Poco a poco Te fui queriendo Sin sentido Con el tiempo Me adueñaste de mi Mujer Y no puedo Ya borrarte Ya apartarte De mi memoria Día y noche Solo vivo Pensando en ti Mis palabras Morenita Mis palabras Las lleva el viento Perfumadas Perfumadas De violetas Como ofrenda Tu corazón Si me escuchas Si me escuchas Morenita Ya despiertas Y estás dormida Ruego al cielo ¿Por qué no? Porque no acaben Porque no acaben Nunca el amor Y estoy en mi amor Y estoy en tu ventana Te traigo serenata Gritando que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Yo sé que tú me quieres Como te estoy queriendo Quisiera La muñequita Que asomes al balcón Y estoy en tu ventana Te traigo serenata Te traigo serenata Gritando que te quiero Con todo el corazón Yo sé que tú me quieres Como te estoy queriendo Y si era muñequita Que asomes al balcón Con todo el corazón Traicionera ¿Por qué me engañaste? Si yo a ti te daba Mis besos Mi pasión Traicionera Tus falsas caricias Quisieron que mi alma Te quisiera más y más Traicionera Hoy que quiero olvidarte Mi sueño te veo Por donde yo voy Traicionera Quisiera odiarte Más mi vida es amarte Aunque me hagas llorar Música Traicionera Porque quiero olvidarte Música Traicionera Traicionera Quisiera Quisiera odiarte Más mi vida es amarte Aunque me hagas llorar Quisiera odiarte Música En este día de tu santo Virgencita milagrosa Yo te vengo a visitar Ya cantamos mañanitas Ya bailamos en tu patio Ya te hicimos un altar Música En este día tan bonito Virgencita milagrosa Yo te vengo a saludar Viva la Virgen Morena Viva la Virgen del Cielo La Virgen del Tepeya La que quiso ser morena Como nuestra piel hermano Que bajó en el Tepeya Le dijo al indio Juan Diego No temas hijo de mi alma Porque aquí está tu mamá Pusiste flores bellas Ese 12 de diciembre Ese 12 de diciembre Ese 12 de diciembre Ese 12 de diciembre Le dijo al indio Juan Diego Le dijo al indio Juan Diego Porque aquí está tu mamá Porque aquí está tu mamá Tu mamá Viva la Virgen del Cielo Que la Virgen del Cielo Yse 12 de diciembre Yse 12 de diciembre Yse 12 de diciembre Yse 12 de diciembre Gracias.